¿Qué hacemos con los prontariados? Es mi preocupación. Ya, el que beca gente con antecedentes penales. Ese es el tema. Bueno, es que son dos cosas, pues, Philip. Los prontariados, nosotros tenemos que, en un tema de fronteras, tenemos que protocolizar más y mejor para que no estén ingresando de esa manera tan inadvertida. Pero con los primeros, Philip. Yo escuchaba a una persona que llamó mientras venía acá a la radio, que decía que eran ociosos los peruanos porque no quieren trabajar, preguntan tantas cosas. Mira, tenemos zonas periféricas en el país donde los profesionales nuestros o los que se alistan en hacerlo no quieren ir. Entonces, los venezolanos que tienen preparación con estímulos, con bonos, etc., pueden coayuvar, se descentraliza el trabajo y hacen que la verdadera política pública compenetre, se alisten, se recrean y así diversificamos la presencia de ellos. Por eso, por eso es decir, hay un punto en el que tienen, es un tema de política interna.